Me cabe el alto honor de declarar oficialmente inaugurado el curso universitario 2018-2019. Por primera vez en los 50 años de historia de la Universidad Politécnica de Valencia, el Rey ha abierto el curso oficial de las universidades españolas en su Paraninfo. Una celebración de altura para conmemorar su medio siglo de andadura, un acto en el que ha habido lugar para las felicitaciones. En la Universidad Politécnica de Valencia, que es un referente de esta comunidad autónoma en materia de educación superior. Por tanto, felicitaciones a los valencianos, y particularmente a los hombres y dones que os considereis parte de la Universidad Politécnica de Valencia. La universidad que hoy nos acoge ha sido una historia de éxito. La Universidad Politécnica de Valencia es una institución con una clara orientación modernizadora y que alcanza su madurez sin perder su afán de superación continua. Y también espacio para el recuerdo y la repulsa por el último asesinato de violencia de género ocurrido en Castellón, que se ha saldado con la muerte de dos niñas de 3 y 6 años. También quiero sumarme, presidente, a la expresión de dolor, de repulsa y de condena. Erradicar la violencia machista. Es la educación. Un total de 25 rectores han acompañado a Francisco Mora en este acto que ha contado con representación de la comunidad universitaria y la sociedad valenciana, acto en el que también ha habido espacio para la reivindicación. En el año 2010 se inició una reducción de las partidas de los presupuestos generales del Estado destinadas a IMAX de Masí. La inversión pública haya caído más de un 74% entre 2009 y 2017. La ciencia necesita recursos, no préstamos. Por favor, no más préstamos inaplicables para financiar la investigación. Lo que solicitamos es que, creciendo nuestra economía al 2,8% anual, una parte de ese crecimiento se invierta en la financiación universitaria precisamente para poder seguir creciendo. Los rectores han reclamado una reforma universitaria. Han recordado que la universidad es una cuestión de Estado y es necesaria una ley general de universidades. El ministro y doctor honoris causa por la UPV ha asegurado que se trabaje en ella. Antes de que esta nueva ley vea la luz, estamos abordando tres asuntos prioritarios y urgentes. La reforma del Estatuto del Personal Docente e Investigador, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y, por último, la potenciación de la internacionalización de las universidades españolas y su participación en el proyecto ya iniciado de universidades europeas. La universidad debe ocupar un lugar prioritario en la sociedad. Aproximadamente el 60% de la producción científica española se realiza en las universidades o en colaboración con las universidades, lo que evidencia la necesidad de impulsar y favorecer siempre una investigación vinculada a la docencia. El descrédito de lo que es de todos nos hace más débiles a cada uno de nosotros. Hoy no podemos permanecer impasibles o ajenos si el descrédito alcanza a la academia. La revolución científica de la nanomedicina ha sido el título de la lección inaugural del curso académico impartida por Ramón Martínez Máñez, premio Rey Yaume I de Nuevas Tecnologías 2018. Antes del comienzo del acto, el REI ha descubierto una placa conmemorativa de este día, en el que también ha habido lugar para manifestaciones a favor y en contra de su visita.